e inversiones. Ante todo, viceministra, nos gustaría una confirmación de qué tal está receptando nuestra señal. Le saluda Alberto Quintana. Buen día. ¿Cómo está? Buenos días, Alberto. Un saludo a todos los que nos escuchan. Lo escucho muy bien. Perfecto. Nosotros también receptamos su señal muy bien, junto a Verónica Landetta, a Lucía Jaramillo, y a Ramiro Cepeda. Básicamente para comentar, hemos estado dedicando gran parte de nuestros espacios, acá en nuestra estación radial, a ir comentando la forma como el gobierno, a través tanto del Ministerio de Comercio Exterior, como de la Cancillería, como le está dando bastante potencia al tema de la suscripción de los acuerdos comerciales, ¿no? Y esto como parte fundamental para generar la reactivación económica, que a su vez posibilita la generación de fuentes de empleo en nuestro país. Hemos hablado mucho de la intención del presidente Guillermo Lazo en este periplo, en este viaje que lo ha llevado hasta China. Hemos hablado también del tema del acuerdo comercial con México, que se busca suscribir el mes próximo de marzo. Pero básicamente queremos escuchar de parte suya cómo exactamente se están, pues, dimensionando estas iniciativas tan fundamentales para el país. Muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, desde esta cartera de estado, liderada por el ministro Julio José Prado, hay una gran agenda comercial, tenemos una gran agenda comercial de promoción comercial internacional y también de apertura de Ecuador al mundo a través de la firma de 10 acuerdos comerciales en los próximos cuatro años, que es la meta puesta por el presidente de la república. Justamente como comentaba usted, el día de ayer ya llegaron a China, donde se empiezan a dar esos primeros pasos para una negociación comercial. Pero yo quisiera destacar que es muy importante los eventos de promoción que hacemos desde este viceministerio de promoción de exportaciones e inversiones, porque es el complemento perfecto para los acuerdos comerciales. Necesitamos promocionar nuestros productos en el exterior para ayudarlos a posicionar en estos nuevos mercados. Abrimos nuevos mercados, por ejemplo, México, necesitamos promocionar nuestros productos ecuatorianos allá, en China, en Europa, en los diferentes países donde se está abriendo el Ecuador al mundo y firmando acuerdos comerciales. Las ferias internacionales, las ruedas de negocio, las misiones comerciales, son los eventos y las oportunidades perfectas para dar a conocer los grandes productos de exportación que tiene el Ecuador. Precisamente la promoción es fundamental, ¿no? Y usted menciona estas ferias porque ya están calendarizadas, ¿no? A nivel mundial estas grandes ferias. Lo de Bruselas, por ejemplo, anualmente, en Berlín, anualmente se realizan, pues, importantes encuentros empresariales. Me imagino que en el marco de esta iniciativa y de este trabajo que sabemos está muy integrado, ¿no? Ministerio de Comercio Exterior, Cancillería, nuestras representaciones diplomáticas, nuestras delegaciones juegan un papel fundamental, me imagino, ¿no? Sí, claro que sí. Realmente la organización de las ferias internacionales está a cargo de este viceministerio con el apoyo de nuestras 24 oficinas comerciales a nivel internacional, que son ese brazo ejecutor nuestro en el exterior. Este año, le comento que tenemos ya planificadas 15 ferias internacionales donde el Ecuador va a tener presencia. Y eso es algo importante porque recordemos que venimos de dos años donde casi prácticamente no se han hecho eventos presenciales. Entonces, estamos regresando a la presencialidad y Ecuador va a estar presente en los eventos internacionales más importantes a nivel mundial, sobre todo en aquellos relacionados a nuestra oferta exportable. Por ponerle un ejemplo, vamos a estar en la Cial de París, en octubre, que es principalmente la feria más importante en alimentos del mundo. También en frutas, que como usted sabe, el Ecuador es líder a nivel mundial en banano, por ejemplo. Vamos a estar en las ferias más importantes, que es la Fruit Logistics, que es en Berlín, y la Fruit Logistics de Asia, también en la China. Vamos a tener ahí presencia. Y la que generalmente se hacía en Bruselas, que usted comenta, que es la Seafood Expo Global, que es la de mariscos más grande a nivel mundial. Es una feria itinerante. Este año se va a realizar en el mes de abril en Barcelona, en España. Y vamos ahí también a tener presencia, un stand de Ecuador, con empresas ecuatorianas que estarán ofreciendo los mariscos, que como ustedes saben, tanto el camarón, la pesca, el atún, son de los mejores del mundo. Claro que sí, un rubro importantísimo, ¿no? Que en el dos mil veintiuno ya casi rebasaba los cuatro mil quinientos millones de dólares en exportación, un rubro fundamental. Recordamos eso de la feria del camarón allá en Bruselas. Claro que sí. Estamos conversando con la viceministra de promoción de exportaciones e inversiones de nuestro país, Lorena Conanz, y Lucía Jaramillo, tiene otras inquietudes para usted. Claro que sí, Alberto, muchas gracias. ¿Cómo le va, la viceministra? Usted hablaba del tema de la exportación, que es muy importante en nuestro país, y sin duda para ellos es necesario una capacitación sobre los pasos que se deben seguir las empresas en el país para exportar. Como ya lo mencionaba, las exportaciones son importantes porque hacen que ingresen divisas a la economía del país, que es además dolarizada. Pero, ¿qué se necesita para exportar? ¿Qué necesita el empresario para exportar? La escuchamos. Muchas gracias, buenos días. Sí, efectivamente, las exportaciones son ese motor de la economía que genera divisas que ingresan al país, pero sobre todo que crean empleo de calidad, que es lo más importante y lo que buscamos. Desde este viceministerio, nosotros tenemos lo que se llama la ruta del exportador, que damos esa capacitación que cometas tú, ese apoyo al potencial exportador para que se pueda preparar y llegar a los mercados internacionales. Y ahí yo creo que es importante capacitar a los exportadores, sobre todo en las tendencias mundiales, que siempre están variando. Por ejemplo, hoy en día, y quisiera mencionar algunas, en el mercado europeo es muy importante el tema de la sostenibilidad. Se ha incorporado este concepto de la sostenibilidad, productos sostenibles en lo social, en lo económico y en lo ambiental. Y para eso, por ejemplo, es muy importante que nuestros productos vayan adaptándose a los requisitos que piden en el mercado europeo, que es un mercado muy exigente. Por ejemplo, las certificaciones, como la certificación Global Gap para los productos agrícolas, o Fair Trade, o para los productos forestales, el FSC. La calificación orgánica, por ejemplo, que cada vez está siendo más importante. Hoy en día, también productos con trazabilidad. Damos capacitación y acompañamiento a las empresas para que realmente puedan adaptar en todo su proceso, en toda su cadena, la trazabilidad. Hoy en día, el consumidor es un consumidor más exigente. Quiere saber desde dónde, de dónde viene el banano, por ejemplo, de qué finca, dónde se produjo, incluso el transporte, cómo llegó, en qué barco se envió a Europa, y finalmente cómo llega a sus manos. Esa es la trazabilidad. Y incluso también productos, cada vez que usen menos químicos, menos plásticos. Entonces, son tendencias mundiales y los exportadores deben irse adaptando a estas nuevas tendencias, a estas nuevas requisitos y exigencias. Y lo digo, viceministra, porque, por ejemplo, también tiene que ver mucho el tema de los tratados comerciales. Mire, la pitahaya, una fruta muy, muy rica aquí en nuestro país, y sin embargo, no puede ser exportada a Perú, a pesar de tener un acuerdo comercial. O sea, todos esos lineamientos también hay que verlos al momento de querer exportar algún producto. Es muy importante ver el acceso al mercado, como dices tú, y para eso son muy importantes los acuerdos comerciales, definitivamente. Nosotros trabajamos muy de la mano también en ese apoyo y nuestras oficinas comerciales también en los países de destino, para lograr esos accesos al mercado, que también esto es un trabajo que se hace en conjunto con agrocalidad, que realmente es el ente rector en esta materia. La pitahaya, como dices tú, tiene un gran potencial exportador y estamos trabajando muy de la mano con empresas que exportan pitahaya, incluso vamos a llevarlas a las ferias de frutas ahora a nivel internacional, porque realmente el interés que ha despertado esta fruta exótica a nivel internacional es muy grande. Y, por ejemplo, la pitahaya no tiene acceso a China, por ejemplo. Entra a Hong Kong, pero no entra a China. Entonces, un acuerdo comercial, por ejemplo, con China, va a ser de gran ayuda para conseguir que esta fruta tan deseada en mercados asiáticos logre entrar. Y qué bueno, porque justamente el presidente de la República, Guillermo Lazo, está en China y esperemos, pues, que sea beneficioso y se logren grandes acuerdos en temas comerciales con el país asiático. Ramiro Cepeda tiene más preguntas. Lorena, ¿cómo le va a Ramiro Cepeda aquí? Mire, hay cosas en las que es importante trabajar en la marca país, en la denominación de origen, en cambiar aquellos mitos que costó mucho tiempo, cambiar el nombre del Panama Hat con el sombrero de Montecristi. Hay muchas cosas pendientes también en ese rubro. Y buen momento sería irse preparando, y lo digo no con un vano optimismo, sino con la certeza de que vamos a estar en el Mundial de Qatar, y un poco emular lo que sucedió en el 2006, cuando la selección ecuatoriana fue a Alemania. Y en Alemania hubo una delegación de la Corpéis, en memoria no está mal, que repartieron más de 30 mil sombreros, y era de ver en Berlín, en Munich, en Frankfurt, en algunos lugares, a la gente llevando el sombrero de Montecristi. Nos estamos preparando para ir con esta artillería en la eventualidad, más certeza que eventualidad, de llegar al Mundial y de ir poniendo la marca país, no sólo el producto ecuatoriano, sino que como ya sucede en el mundo, es el banano al Ecuador, es el camarón del Ecuador, es el sombrero de Montecristi, poder ir marcando estos hitos alrededor del mundo, aprovechando esta justa mundial. ¿Cómo estás Alberto? Buenos días, sí. Ramiro, Ramiro, Alberto Feo. Sí, definitivamente que sí, te comento que estamos trabajando muy de la mano con el Ministerio de Turismo, dándoles todo el apoyo para la marca país, la idea es hacer una nueva marca país, para ya tener nuestra marca país propia, que estos últimos dos años no ha habido, y se está trabajando justamente para hacer una nueva marca país y poderla lanzar, ojalá a finales de este año. Sobre lo del Mundial, definitivamente estamos ya trabajando, hemos tenido reuniones con el embajador Pascual del Chopo, que es quien va a estar en Catar, y estamos haciendo ya una hoja de ruta, porque definitivamente el Ecuador va a tener presencia en este Mundial, estoy segura que vamos a llegar al Mundial y necesitamos tener presencia y nuestros productos deben tener presencia ya también. Así que definitivamente estamos trabajando en eso. Sí, ojalá que la marca país ya sea permanente y no para patrimonio de cada gobierno, que la tienen que cambiar, lo tenemos mareado al comercio mundial, cada vez que cambia el gobierno, cambiamos la simbología de nuestro país. Y volviendo a lo que te preguntaba Lucía Lorena sobre la capacitación a exportadores Corpey y FEDESPOR, ha sido una importante labor porque no todos los exportadores están en las mismas capacidades de poder tener la infraestructura para poder manejar una exportación, porque eso demanda un costo que muchas veces teniendo un producto bueno, el costo de esta administración demanda un encarecimiento que ya te deja fuera de mercado. Estamos trabajando en dar una, no solo asesoría, sino una administración única para, yo no sé, asociarlos en un gremio, como es la asociación de cafeteros en Colombia que trabajan marca y tienen Juan Valdés, por ejemplo, trabajar en algo, porque lo bueno hay que copiarlo de vez en cuando, ¿no? Por supuesto que sí. Ahí te quiero comentar dos cosas. Primero, estamos trabajando muy de la mano articuladamente con diferentes gremios, entre esos FEDESPOR, que lo nombras, pero asimismo con muchísimos otros gremios que son nuestro apoyo también, tanto en las ferias internacionales como en las capacitaciones. El año pasado tuvimos toda una ronda de capacitaciones apoyada por FEDESPOR, por ejemplo, donde ellos nos dieron ese apoyo y se capacitó a exportadores, exportadores de nuestra ruta del exportador. Eso es muy importante. Y lo que dices tú también, el tema de la asociatividad es muy importante y eso es algo que se viene haciendo en el ministerio a través de los clústeres productivos. Juntar a todo el sector en un clúster, por ejemplo, el clúster del cacao, donde se incluya a toda la cadena de valor, ¿verdad? Para ayudar a ser los más competitivos y que puedan realmente exportar. En el tema de la asociatividad justamente tenemos un proyecto para este año que es juntar a pequeñas empresas que muchas veces no tienen la capacidad para ir a una feria internacional y hacer como un pool para que puedan entre todas juntarse y poderlas llevar internacionalmente a ofrecerse a una feria internacional. Pero realmente es importante que no todas las empresas a veces están listas para poder exportar y por lo tanto no se las puede llevar a una feria, porque si no tienen esa oferta exportable, esa capacidad de poder descubrir la demanda de los clientes internacionales, no es recomendable que vayan a una feria hasta que tengan esa capacidad. Entonces, nosotros tenemos todo un comité internamente que analiza las empresas que están listas, que nosotros las llamamos las empresas verdes en nuestra ruta del exportador, para poder salir y poderlas promocionar internacionalmente. Ahí es importante analizar su oferta exportable, si tienen la capacidad de cubrir la demanda que se les pida en un comprador internacional. También que su empaque sea el correcto, que tenga las certificaciones correctas, porque si vas a Europa y no tienes ciertas certificaciones, tampoco sirve de mucho. Entonces, son varios requisitos que necesita una empresa realmente para salir y vender en el exterior. Si no, los que son emprendimientos, pequeñas empresas, las trabajamos desde el viceministerio de industrias, que tiene toda una subsecretaría de MIPIMES y artesanías, que trabajan con ellas para fortalecerlas y pasar de emprendimientos a ser ya una empresa más madura, que luego pasan a nuestra ruta del exportador, que es donde las terminamos de preparar para que puedan salir y exportar al mundo. Esperemos que entre ruta y ruta no se pierdan las ideas también, porque eso se marean las personas, pero Lorena, a mí me saltan otras inquietudes, como que a veces hay productos buenos que pueden ser apetecidos en el mercado internacional, pero que una mala gestión interna los conduce al fracaso. Y entonces eso es lo que hay que evitar. Y cuando hay mucha intercambio de autoridades de un ministerio a otro, de una asociación a otra, como que el norte se pierde y la gente se cansa. Le digo porque yo he visto el tema de exportación y en verdad, en algunos casos, es un verdadero vía cruces. Sí, efectivamente, justamente lo que estamos trabajando en este viceministerio con toda nuestra ruta del exportador, que lo que son es potenciales exportadores que nunca han exportado, pero que quieren exportar, y los que están listos para exportar, que tampoco han exportado nunca, y lo que nosotros hacemos es trabajar con nuestras oficinas comerciales, consiguiéndoles compradores. Y tenemos ya los que exportan constante y habitualmente. En eso que comentas, es muy importante por eso la capacitación y la facilitación con las demás instituciones. Nosotros, en junio del año pasado, teníamos mes y medio en el gobierno, lo primero que hicimos fue un acercamiento con las diferentes instituciones que están relacionadas en el tema de exportación. Por ejemplo, con Agrocalidad, con el ARXA, con la SENAE, porque efectivamente pasaba y veíamos esa problemática, que las empresas no no conseguían los permisos, no conseguían los certificados. Sacar un registro sanitario, Lorena, es una tormenta, es una tortura, le digo con conocimiento de causa. Sí, efectivamente, nosotros vimos esa problemática, hicimos una articulación, firmamos convenios con todas estas instituciones, tenemos un acceso directo hoy en día, con cada una de ellas, y justamente eso es lo que somos, ese facilitador para el potencial exportador para ayudarlo a realizar todos los trámites necesarios para su para su exportación. Eso es lo que hacemos desde este viceministerio, facilitarle al exportador o potencial exportador que pueda lograr internacionalizar sus productos, y que sea de manera sencilla, como dices tú, y no complicada. Claro. En entrevistas semanas atrás, pues nos decía el ministro Prado, que precisamente eso es algo en lo cual está trabajando mucho, ¿no? Esto de la simplificación de la tramitología, ¿no? Tiene otra forma, llamarle como una estandarización, ¿no? De todos estos temas, porque a veces justamente los representantes del sector empresarial y del sector exportador se ven abocados a tener que pasar todo esto. Oiga, viceministra, yo me quedé pensando, no en lo que le decía Ramiro, pero yo no me imagino a los emiries cataríes con los sombreros de Montecristi, ¿no? Esto digo por la indumentaria de la gente de los Emiratos Árabes Unidos. Pero bueno, seguramente ustedes van a formular muchas propuestas para vender, para vender Ecuador precisamente aprovechando el tema del mundial. Y me imagino que adicionalmente, ¿no? A promover toda esta oferta que tenemos en productos, pero también va el tema turístico, va el tema de lo que estamos haciendo en sostenibilidad acá en el país, ¿no? Sí, por supuesto. El tema en Qatar, en el mundial, va a ser un trabajo articulado con el Ministerio de Turismo. Ellos también van a estar ahí presentes junto con nosotros. Y sí, yo sí me los imagino con el sombrero de pajatoquilla, o comiendo un banano, o degustando el mejor camarón del mundo. O sea que yo creo que va a ir muy de la mano con todo lo que queremos hacer. Hay que llevar a nuestros cocineros para que hagan ceviches y les enseñen a preparar los ceviches allá en Qatar. Así es, así es. Eso sería excelente. Llevar a nuestros excelentes chefs ecuatorianos que vayan a preparar los platos típicos ecuatorianos con nuestros productos de tan alta calidad. Y ahí quisiera comentarle un tema adicional que estamos trabajando, y es que este año vamos a tener la primera rueda de negocios de la mujer. Eso no se había hecho anteriormente. Lo estamos trabajando con las empresas de la ruta del exportador, pero empresas que son lideradas por mujeres. Es decir, que las mujeres sean las presidentas de la empresa, las dueñas, o tengan más del 50% de las acciones. Hemos identificado ya más de 175 empresas dentro de nuestra ruta del exportador que son lideradas por mujeres, y vamos a preparar una rueda de negocios con compradores internacionales específicamente destinado para ellos, para ellas. Y para eso estamos haciendo ahora en el mes de febrero, toda una capacitación con el apoyo de organismos internacionales para capacitarlas a estas empresas y estas mujeres para esta rueda de negocios. Esa rueda de negocios va a ser desarrollada acá en Ecuador, ¿no? Aquí en el Ecuador, en el mes de abril, así es. En abril. Qué bueno, viceministra. Le voy a presentar la carpeta de la central donde mis hijas están ahí. Y tienen el 66%. De las acciones. Viceministra, da gusto, ¿no?, escuchar funcionarios, ¿no?, con juventud, distinción, elegancia, y sobre todo, un gran nivel de preparación. Y vemos que tiene bien demarcado el norte, ¿no?, de lo que necesita el país en materia de esta importante responsabilidad que tiene, ¿no? Ocupar el viceministerio de promoción, exportaciones, inversiones, no es cualquier cosa, ¿no? Tiene un reto enorme. Así que, primero, agradecerle por el tiempo, por los conceptos, y felicitarla. Siga adelante y estaremos conversando más adelante también, ¿no? Saludos, viceministra. Muchísimas gracias y un saludo a todos y nos estaremos viendo pronto. Lorena Cona.